Tienes una cara de chuparle que no puedes con ella No juegues con la suerte, pórtate bien, no pierdas tu estrella Ay, no pierdas tu estrella Tienes una cara de chuparle que no puedes con ella No juegues con la suerte, pórtate bien, no pierdas tu estrella Camina Oye Pavel Dice Manana que Mira Ay, esa garida de no romper un plato Tú eres un peligro y lo se le ha cerrado Tienes una cara de chuparle que no puedes con ella No juegues con la suerte, pórtate bien, no pierdas tu estrella Ya yo la conozco, dime que te he hecho ahora mi amor Mi amor, de melocotón, porque tantos cariñitos, para que tantos besitos cuéntame sin rodeo Yo te mismo, yo te cuido, yo te lavo, te cocino, te pongo hasta los zapatos Y ya ves que te maquillo, me devuelves confianza, pero ya yo no sé Si crees, ni que crees, vamos a hacer una cosita pa' entendernos Vamos a hacer una cosita que son de realidad Yo te doy, yo te doy una confesión Y tú me das otra que te angustia y va Si tienes una cara de chuparle que no puedes con ella No juegues con la suerte, pórtate bien Ella es tu historia, es vieja, disculpa que me la sepa Si te sacaste ese mal, puedes hacer que te crean Libertad no tiene que ver con libertinaje Divertice no tiene nada que ver con la locura que tú llevas Llevas esa locura que tú llevas Llevas, llevas Vamos a hacer una cosita pa' entendernos Vamos a hacer una cosita que son de realidad Yo te doy, yo te doy una confesión Y tú me das otra que me guste más porque Tienes una cara de chuparle que no puedes con ella Ay, algo en tu cara me fascina Y yo no sé por qué me tratas así Ay, mujer Tienes una cara de chuparle que no puedes con ella Ponle la mano aquí, macorina Y siéntate ahí, dime que tú quieres Ay, yo no sé Traviesa, traviesa, traviesa Travieso, travieso, travieso Si te remito a economizar, no, no, no Ay, no te cojas pa' eso Traviesa, traviesa, traviesa Travieso, travieso, travieso Y ahora pregunto yo Que volar, que volar Dime pero que volar Que volar, que volar Y son las seis de la mañana Y tú no vengas descansar Que volar, que volar Pa' que tú me llamas, pa' que Que volar, que volar Si te metes conmigo Te metes con mi ganga Y vamos a ver Haceré que volar Que volar Haceré que Si tú no creces, mi santo Haceré Y que tú estás hablando, pa' que Haceré que Ay, si estos son los ratos buenos Haceré Pa' que tú me llamas, pa' que Haceré Abaniquéame la situación Haceré Y échate pa' allá